Muchas veces, para valorar tus logros, tenés que observar a los demás y aprender a verte a través de su mirada encontrarte en su reflejo y reconocerte en su compañía cuando comparten tus alegrías y sabés que lo dieron todo porque como todo lo grande, el orgullo viene en gestos chicos y en las ganas de mostrarte al mundo es tu historia, sentite orgulloso